La libertad de empresa dice que cualquier persona, incluyendo al rector de la universidad distrital, puede crear empresa, pero esta produce una relación entre los asociados y ellos no pueden contratar con la universidad, pero lo hicieron, Camilo Galán. María Fernanda, el sindicato de la Universidad de Bogotá denunció que el rector no sólo contrató a sus socios, sino que los promovió a encargos directivos y desde estos, uno de ellos benefició a su esposa con puntos salariales. La Procuraduría General abrió investigación al rector de la universidad distrital, Giovanni Mauricio Tarazona Bermúdez, por la contratación de dos de sus socios de la empresa Kaizen PBT Limitada. Por posible conflicto de intereses y haber vinculado a la universidad distrital personas con las cuales era socio. La sociedad continuaba existiendo jurídicamente al igual que las obligaciones al momento de contratar a sus accionistas en el centro educativo. Violan todo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que está expreso en el código penal, que está expreso en el estatuto único disciplinario y generan pues en estas violaciones. Uno de sus socios y colega en la universidad es Carlos Alberto Tutapinzón. Él fue contratado el 26 de abril del 2022 por prestación de servicios en plenas funciones del rector Giovanni Tarazona para después ascenderlo. Cuando hicieron el contrato de prestación de servicios del señor Carlos Tutapinzón, él no pone una resistencia, sino deja que le hagan el contrato y posterior lo nombra tesorero de la universidad. O sea, no contento ya con un contrato de prestación de servicios, le genera una mejora laboral nombrándolo en la planta de servidores públicos de la universidad distrital. Javier Parrapeña, el otro socio del rector, fue nombrado decano de la facultad de tecnología el 16 de enero del 2023. Se le genera una comisión administrativa nombrándolo como jefe de la oficina de docencia y después como decano de la facultad tecnológica. Ya como decano, Parrapeña también hizo parte del comité para la asignación de puntos, los que miden el salario de los docentes y presuntamente procuró puntos sin declararse impedido que fueron sumados a la esposa de su socio, el rector Giovanni Tarazona, la profesora Luz Andrea Rodríguez. Para colmo de males, el cerrar de la cereza, que es otorgar o inicio para otorgar puntos a la señora cónyuge del señor rector. Y eso fue lo primero que se denunció. Yo celebro que la Procuraduría General pues haya iniciado esta investigación y esperamos lo más pronto posible estos resultados. La universidad distrital ya venía siendo investigada por sueldos a docentes que superan los topes salariales.